Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal ¿Conectaste tu mando de PS5 a tu PC y no escuchas ningún sonido? No te preocupes, hoy te enseñaré cómo solucionar este problema rápidamente Comencemos 1. Verificar la conexión Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el mando esté correctamente conectado a tu PC Revisa que el cable USB esté firmemente conectado tanto al mando como a un puerto USB 2. Configurar el dispositivo de audio Ahora vamos a configurar el dispositivo de audio en tu PC Ve a la configuración de sonido de Windows y busca la sección de sonidos En la pestaña de reproducción selecciona el mando de PS5 como dispositivo de reproducción predeterminado Haz clic derecho sobre él y selecciona configurar como predeterminado 3. Instalar un programa de terceros Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que necesites un programa de terceros como DS4 Windows Este programa te permite personalizar la configuración de tu mando de PS5 en PC Descarga e instala el programa y luego configura el mando como dispositivo de audio dentro de la aplicación Y listo, ya deberías estar escuchando el sonido de tu juego a través de tu mando de PS5 Si aún tienes problemas, déjame un comentario y trataré de ayudarte Suscríbete a mi canal para más tutoriales y no olvides darle like a este video ¡Hasta la próxima!